Este día jueces y trabajadores del Poder Judicial de la Federación acudieron, comparecieron ante la iniciativa privada en un foro regional que desarrolló la Unión de Organismos Empresariales de Coahuila. Ahí dieron a conocer los puntos principales, los riesgos que representa esta reforma para el país. La aprobación de la reforma judicial y su próxima discusión en el Senado mantiene preocupados a varios sectores de la sociedad saltillense, entre ellos al empresariado, jueces y trabajadores del Poder Judicial, quienes en ese marco se reunieron este viernes en un foro para discutir los riesgos que tiene la democracia y la economía a causa de este cambio constitucional que plantea el oficialismo. Este fue el primer encuentro en su tipo que se realiza en Coahuila y reunió a representantes de los jueces de distrito Miguel Ángel Luna Gracia y Estela Pedrosa Díaz, quien además es vocera de los trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal, con representantes del empresariado local. Algunos de ellos tomaron la palabra, es el caso de Alejandro Pepi de la Peña, líder de los comerciantes, y Alfredo López Villarreal, quien representa a la Coparmex en la región sureste. En este foro se concluyó que la aprobación de la reforma no solo traerá jueces a modo y sin experiencia, sino también la detención de inversiones que corren peligro. La jueza Estela Pedrosa señaló durante su intervención que la principal falacia que tiene esta reforma es la elección popular de jueces y magistrados, pues estarían siendo apadrinados por aquellos que los postulen, y esto derivaría en la politización del poder judicial. Otro de los riesgos, expresó, es la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, y se crearía un organismo disciplinario con tintes inquisitorios, el cual tendría bajo la lupa cada juzgador, y en caso de que éste proceda en contra de la conveniencia del organismo, serían sancionados. Por su parte, el juez primero de Distrito Auxiliar, Miguel Ángel Luna Gracia, concluyó que la reforma pretende eliminar la carrera judicial, lo que pondría a jueces y juezas sin experiencia al frente del poder judicial, al ser elegidos por medio de una tómbola. Dijo que está en manos de los senadores defender la independencia del poder judicial de la federación. El próximo domingo 8 de septiembre, en la Ciudad de México, los trabajadores del poder judicial realizarán una manifestación y marcharán desde la glorieta del Ángel de la Independencia hasta el Senado de la República, exigiendo a los senadores la no aprobación de la reforma judicial.